Hola amigos de youtube, aquí esta Rato Presidente de 37 y comentando unos videos Estamos aquí con el gosmei Jajajaja Pero no digas el gosmei Ehhh, como lo llamamos? El pelú o Mel? Ahora no vayan a pensar caramba Bueno Aquí estamos otra vez con video En este caso es de Geometry Dash Porque Geometry Dash nunca lo he jugado Si una mierda en este juego Sinceramente Lo descargue Lo descargue Nunca lo he jugado Si que me crearon una cuenta Que me dijeron creo que es esta Creo que es esta Creo que es esta Me la mandaron a mi Una cuenta que me creo Pues The Roy Gamer Me la creo y aquí esta Es esta Pero en este caso como no lo voy a usar Yo solamente la cierro Así es simple Y ya Como pueden ver Los personajes Los personajes Vamos a poner un personaje Claro Se lo básico Que es los personajes Lo único Vamos a poner aquí primero el nombre De nuestro canal obviamente Si De un olor Ehhh Vamos a ponernos este cubito raro Entonces aquí Vamos a hacer una cico del nivel 1 Ya Vamos a Vamos a Me va a estar la guiado ¿No? O sea como que con un poquito de la acción El peor es que en el video no se vaya a montar Y si la cámara se ve como que la guiada Como que se me queda en un solo lugar o algo Solamente diga Solamente ignore el Si la capilla y su juro Se supusa porque tengo el foco apagado Prende el foco Tutti ahí Mi asistente Ne CCP Jajaja Voy a ponerle la cámara a él Voy a escalar Prende el foco pa´ que vieram Ahora van a prendeen red lumiaso pa´ que vean Uhhh ¿Pu? Pud Chamomida Para que me serviera esa esa moneda Ne strokes Para que me servirá esa moneda esta moneda que acabo de hacer se desbloquea a otros niveles le voy a decir esto cuando le pase este nivel a la primera tienen que reventar el boton de likes tu tenias que hablar vamos a ir con el segundo intento a ver como no sale o sea si tu tenias que eso significa que no le puedes dar eso si lo logramos en este intento le tienen que reventar el boton de me gusta la verdad no lo tienen que reventar el boton si llegamos a los no se ahora mismo voy a hacer otro video que es de forest ahora hacemos un video de forest no si pero pero venga pero aparezcan ustedes acá diganlo en los comentarios no 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 si no 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 si para entonces la carita hay cara hay cara, hay cara, hay cara definitivamente si hondo con esto si me muero en esta, juegas tu el nivel yo llego mas lejos tu al menos porque conoces ese tal vez es por el señor cubito, vamos a cambiar el señor cubito es el cubito uy una novesita, será que podemos romper esta novesita ay si la vamos tananana señor cubito señor cubito señor cubito pero ven pero acercate mas a la camara y 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